Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordar de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte En el estilo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es quiera la blanda Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con los dos Se retiró de todo eso Pero le sobra el balón Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de estupídense Mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En el avión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito Porque les ha ido donando Los gringos quieren que pague Dinero que ya gastamos Porque les saqué viñetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordar un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy entrones Son los hermanos de Juan Son pinoscones, polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los saiones Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana En puros carros De lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me ha hecho acá Para la muerte Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver, ¿pa' qué me ha hecho acá A ver cómo me defiendo A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordando el amigo No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vea chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chilo Son los hermanos de Juan Son los hermanos de Juan Son pinoscones polones Cuando los hermanos de Juan Son los hermanos de Juan Son los hermanos de Juan Son los hermanos de Juan En las canchas En las chicas èstras Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen, del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar, yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Hay en mi rancho dorado Yo nunca te he recordado, yo siempre te he recordado A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero Te he recordando, milheres de los que quiero y siempre te llegue 所以 media me adapte Yo nunca ibulo Porque todo mi Unlike them Yo nunca ibulo Aquí me alegro Yo nunca ibulo Yo nunca ibulo De esa liga Y aquí te he recordado Hay mucha gente envidiosa, si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Brinco las trancas un potro, patrero el bien educado Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado En la baja California, lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisioneros por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Fierro Basá les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya herido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Fierro se ha llevado tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traigan cuatro velas Andarse con gallo fino No se vayan enreda Dice que mejor se muere Si lo quiere Me va a encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Donde me hagan de encerrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ritmo la marbaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Era un palmito olvidado Era un palmito olvidado La tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y un reyeso pegativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo De soparral fue testigo Con ordené de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Los cuatro de los prendidas Carse en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser milita Antes de ser milita Antes de ser milita La regla ya conocía La regla ya conocía Perdone usted general La regla ya conocía Es de su vida en la mía Es de su vida en la mía Se miraron al otro Todo en silencio quedó Todo en silencio quedó Todo en silencio quedó Y el general al sergento Por el cuello lo agarró Todo pasó también lento Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala sirvo en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Nueva el balón del sargento Fue en un carro Gran Marquis Y barrigo Berto Campos En otro subguardo espalda Que lo venía a descontar Cayeron en una trampa Corriandos en el contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Pidiendo a Rigo al instante Y a su guardia personal Pidiendo a gente inocente Que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Que a los meses que salió Que fallaron lleno de sangre Que habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el de amo y alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia salsido Sobrino del coche loco Y le di junto a Gavino Como todos los salsidos Tendría que ser su destino Anden, pensé que dos también Otra vez Es cantar este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil mantelos Torturaron Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron En la colonia del Palmito En la colonia del Palmito La ciudad fue Culiacán Andaban Francisco López Y también Francisco Beltrán Y no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López Tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho En el culero De roba asomada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día Otro día los encontraron Amanecer el día Venían Venían las tripas De fuera Y un perro se las comían Y en un momento Y después Llegaba la policía Con la banda sinalense Pero nunca sepultaron Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Música Ya con este inadvertido Yo le digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se le vaya a olvidar Las malas compañías Las malas y las alegrías Las malas y las malas Las malas son Ándale pues ándale pues Ándale pues ándale pues Saludos para la gente Sinaloa ¿Ya les está gustando verdad? Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El día 28 de octubre, seguro que es el día de fiesta Agradezco a San Judita y pido que me proteja Me la navego sereno, respeto al que me respeta Y al que se mete en la plaza, seguro que hay consecuencias Al millón está conmigo, y al millón yo con mi gente La fruta sigue rolando, rolando también billetes Astuto como el venado, para esa gente corriente Y al que lo intente ya sabe, traemos con que quererle No le temo al enemigo, que llega con todo y de frente te ataca Si no la gente culera, los paisos amigos que llegan te abrazan Empezamos desde cero, desde muy chavalo le pegue a la chamba El Gastonín me apodaron, ando en todos lados Y no soy fantasma Ay, que va viejón Ahora voy a petición del público, petición del público Voy a complacerlos con la ocasión Con la correa de Rigoberto Campos En un carro gran marqués, iba Rigoberto Campos En otro su guarda espalda, que lo venía a descontar Cayeron en una trampa, corrientes del contrabando Con puros cuernos de chivo, comenzaron a tirar Pidiendo a Rigo al instante, que a su guardia personal Pidiendo a gente inocente, que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso, por ser narcotraficante Que a los meses que salió, que a los meses que salió De un vallaron lleno de sangre Que habían cortado los brazos, por orden de un contrincante Se puso brazos postizos, pero no se le notaban Porque de todos calibres, las armas las disparaban Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el día muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia salchido Sobrino del coche loco Y del dijo un togabino Como todos los salchidos Tendría que ser su destino Ande, no pensé que dos también otra vez Es cantar este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil banderos torturaron Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba en Francisco López Y en Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Y le robó asomadas Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día Otro día los encontraron Los iban a matar Los iban a matar after all the Yah, los iban a matar Los iban a matar Los iban a matar Con la banda sinalense, perón a sepultar Y dos madrecitas lloran, poderse consolar Por sus hijos adorados, que ahorita en el cielo están Ya con este inenestido, yo le digo en mi cantar Que las malas compañías, nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido, no se le vaya a olvidar Ándale pues, ándale pues, saludos a la gente de Culiacán, Sinaloa Ya les está gustando, ¿verdad? Estos versos los dedico, a estos plebes que hay de arranque Siempre andan muy bien vestidos, me parecen traficantes Con mi pericelular y sus collas con diamantes En sus troconas del año, por si hay bien equipadas O en sus carrazos de lujo, no les hace falta nada Se pasen por donde quieran, con la tecana ladeada Tocan sus buenos oídos, alborotan la plavada Oyendo buenos corridos, grupos norteños y bandas Y como son decididos, cargan sus buenas escuadras Botas de pieles muy finas, las saben bien combinar Con sus cintos y tejanas, cuando salen a pasear Y la cantera repleta, de dólares pa' gastar En famosos club nocturnos, hay los miran disfrutando Tomando cerveza y vino, con las mujeres bailando Y para quitarse el sueño, se dan una vuelta al baño Debe yo ya me despido, un consejo quiero dar Que disfruten de la vida, y que la sepan gozar Porque en el día que se mueran, nada se van a llevar Ándale, vamos a mandar un saludo a mi compa el gordito Ya sabe quién es, el que le gusta el prófugo de Tijuana Ahí dice Las rejas no se abran solas, quien el candado quitó De la cartera de Tijuana, un reo se le fugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella dejó Lo tenía un prisionero, por delitos federales Pero tenía dinero, en Tijuana ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes no la se abren Andas luego un gallo fino, que vale mucho dinero De quien echó el testamento Quienes vayan a aprenderlo, porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde quedó la bolita, para el que adivine hay un premio Un susto limpo no quita Yo dos millones de sueños, quien le nota una manchita Al gato se va corriendo Adiós, adiós, adiós A ver, pues se quedó el prófugo de Tijuana una vez más, oiga Ay, marito No, 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 no Triste mi vida, triste el destino Oiga, turoprio no quita mucho Paso mi vida a un margen de ti Por una ingrata que se me fue Tienes la culpa que mal te pague Sigue tu vida por donde vas Ese arrullito que no te caiga Pronto, de pronto se acabará Tu corazón dice que no te quiero Porque no lloro cuando te vas El rico es hombre, ¿qué quieres que haga? Nunca la vida lo mirará Por eso quiero que nunca vuelvas Intente que tengas por donde vas Ya no te quiero, perca maldita Ya te aborres compadre una vez Que no te dicen que no te quiero Porque no lloro cuando te vas El rico es hombre, ¿qué quieres que haga? Nunca la vida lo mirará No te dicen que no te dicen que no te quiero Tengo un contrato firmado Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas Y yo de nada me asusto Con la muerte por un lado Todo el tiempo me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Ay, traigo un cuerno de chivo No lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama A donar de profesión En la Sultana del Norte De Monterrey, Nuevo León Reconocido lo tienen Que le sobra corazón El comandante Espinosa Y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos Cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo El bravo y inteligente Me gustó la vida recio Las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice Me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo Me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales De ti me estoy despidiendo De Monterrey, Nuevo León Yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre Nunca lo hallarán Nunca lo hallaran durmiendo Quiero decir Que ayuda a lo mejor Que a mi compadre No, ni día No, ni una que me ayudan No, ni una Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es de color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu fiel corazoncito Que me dejaras que te hicieron cariñito O que me dieras este amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cierro pariente Vamos a mandar un saludo para el compa José Humberto Acosta Beltrán El corrido El señor talento Con un talento admirable Y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre Con precaución y cuidado Para el nada es imposible Pues el todo lo ha logrado La reja le quedó chica Y preso no quiso estar Y este desafío al gobierno Para tener su libertad Todo el mundo tiene un precio Quién se los pudo pagar Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores Ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones Quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan Tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones Tampoco me sé rajar No porque me vean bajito Crean que me van a domar Si van a contar dinero No lo hagan en donde hay hambre Si van a soltar la lengua Cuídense de él es mi grande Porque el hombre no perdona No olviden que es mi compadre Venga se mi R60 Venga su gente también Venga mi mano derecha Mi licenciado también Vamos a gozar la vida, vamos a pasarla bien Como perros llegaron al baile, maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones a un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito, el día martes de enero pasado Una boda y se celebraba de una hermana del señor amado Federales vestidos de negro, con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura, pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban, con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre, se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasta, que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado, pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y tensar tan las uñas, y se come hasta su propio dueño Que confiase y tensar tan las uñas, y se come hasta su propio dueño Que confiase y tensar tan las uñas, y se come hasta su propio dueño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.